El actual líder de la Liga Española, Real Madrid, busca confirmarse en tal posición, además de seguir acumulando victorias en la presente temporada, cuando se enfrente al Rayo Vallecano en el marco de la fecha 11. Este encuentro puede definirse como un derbi, pues es el enfrentamiento entre dos equipos de la capital española. Los blancos saltaron el pasado fin de semana al primer lugar de la clasificación general, luego de golear 4-0 al Granada, y las derrotas del Barcelona 0 a un frente al Celta, y del Sevilla 0 a 1 con el Athletic de Bilbao. Ya son varias las jornadas, tanto en Liga como en Champions, donde los dirigidos por Ancelotti, no solo ganan, sino también practican un juego muy vistoso. Cristiano Ronaldo, actual goleador de la Liga Española con 17 tantos, buscará incrementar su cantidad de goles en el partido frente al Rayo Vallecano. Este partido está programado a jugarse el 8 de noviembre de 2014, a partir de las 13 horas de México, 14 horas de Colombia y Perú, y 20 horas de España, en Vallecas.